presenta gracias a Amigos, bienvenidos a un nuevo episodio de Noche de Luz, el podcast. Me siento muy honrada en esta oportunidad, pues me tomo un cafecito en tono y caliente con el ministro de la presidencia, el señor Joel Santos. Bienvenido. Muchas gracias por el café y estoy seguro de que será una agradable conversación. El café te revitaliza, por lo visto. Así es, muy importante a diferentes horas y tengo la ventaja de que me lo puedo tomar de noche y como quiera duermo tranquilo. Yo tengo un problema en esta oportunidad que no sé si tutearte o decirte usted, por lo que conlleva el cargo y las responsabilidades al respecto. No, me puedes tutear, pero obviamente es una decisión tuya, como tú te sientas cómoda. Desde el 2022 estás ejerciendo el rol de ministro de la presidencia. ¿Fue difícil pasar del sector privado al público? Bueno, la verdad es que siempre hago mención del hecho que no es una decisión sencilla del todo porque hay muchas responsabilidades en el sector privado. Yo he sido un hombre del sector privado toda la vida, me he desempeñado en diferentes situaciones, diferentes cargos y como empresario, pues es a la vida que he estado acostumbrado todo el tiempo. Hay una ventaja si estoy acostumbrado a trabajar, estoy acostumbrado a trabajar por resultados, esas son grandes ventajas. Pero en esta ocasión, pues pasar al sector privado me fue más sencillo por el hecho de que lo hice de la mano de la persona adecuada. Y es una persona que conozco muy bien, que conozco hace muchos años, que tenemos una relación de amistad. Ya hemos estado en el mismo sector por muchos años, nos conocemos. Y en este caso, pues para mí ha sido un honor colaborar con esa persona, colaborar con el actual presidente Luis Abinader. Viene del sector turístico y financiero de nuestro país. Fuiste incluso presidente por muchos años de Azonahora. Sí, fui presidente de Azonahores. Antes de eso, fui presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios unos años antes. También he estado al frente de la Bolsa de Valores en su momento. He estado al frente de la Central de Valores en diferentes tiempos. He estado en diferentes consejos de directores. Obviamente, vengo más directo del sector turístico a través de la empresa Coral Hospitality Corp, de la cual soy, pues, socio fundador. Y he tenido la dicha de tener unos socios, pues, que son más que socios, que son hermanos. Y en ese ambiente familiar, pues, hemos desarrollado una empresa. Y es lo que me ha permitido regresar al sector público, porque ellos han quedado bajo la tutela de la empresa. Y al final de cuentas, hemos tomado esto, no solo yo, sino lo han tomado ellos también. Como un proyecto, un proyecto que sea a favor de la nación y colaborar, como dije, con nuestro presidente, con el gobierno de nuestro presidente y con el país. Siendo una especie de soporte para que tú puedas sostentar este cargo. Así es, sin lugar a dudas. Siendo, quizás, o viniendo del aspecto privado, someterte a un cargo público donde tienes un jefe y el jefe es el presidente de la República. ¿Cómo fue ese crossover, como llamamos nosotros en el mundo del espectáculo? Bueno. ¿O valía la pena también hacerlo? Sí, yo digo que toda decisión o toda situación normalmente tiene temas positivos y tiene retos. Yo no hablo de negatividades. Yo soy una persona muy optimista como para poner negatividades. Pero lo positivo, sin lugar a dudas, como dije, es de la mano de quién se está trabajando. Otro aspecto muy positivo es que cada decisión que se toma, cada vez que se resuelve una situación, el impacto es importante. Da gusto. Da gusto, pues, ir a los diferentes territorios del país. Da gusto resolver problemas. Da gusto estar de cerca con la gente en diferentes circunstancias. Es una experiencia que realmente no tiene precio. Y sobre todo, como dije, cada vez que se logra un objetivo, cada vez que se trabaja un proyecto, el impacto es tan grande en la gente que eso, pues, uno tiene que guardarlo para toda la vida. El reto, el reto, y es que la parte burocrática, o sea, para lograr los objetivos, para obtener resultados, yo siendo una persona muy orientada a los resultados, pues, hay que hacer un esfuerzo mayor. ¿Por qué? Porque los estados, los gobiernos están construidos sobre una base muy burocrática. Lo que en el sector privado uno se reúne, dos o tres personas toman una decisión, hay que pagar esto, vamos a decidir sobre este proyecto, nos juntamos en dos horas, y en dos horas se decide, y mañana estamos arrancando con el proyecto. Un poco, aquí en el gobierno, pues, son procesos que pueden tomar meses, y en algunas ocasiones hasta años. Y sobre todo cuando se habla de transparencia. Bueno, obviamente la transparencia se incorpora porque, hay que entender, uno está manejando recursos de terceros. Es decir, uno no es dueño de ni siquiera la oficina donde uno está sentado. Y eso sí es verdad que hay que entenderlo. Yo siempre hago el comentario de que yo fui nombrado como ministro de la presidencia, y yo me siento en esa oficina, yo ni siquiera he puesto ni una fotografía. Porque yo entiendo que eso es una oficina prestada. Y es para entender verdaderamente cuál es la función que uno tiene que tener como funcionario público, que es muy diferente. Uno no es dueño de nada, uno está rindiéndole cuentas al tercero. Entonces yo tengo la particularidad, yo siempre ando con un lápiz, y eso tiene una explicación, una explicación muy histórica, vamos a llamarle de esa manera. Entonces yo siempre digo que cuando yo salga de mi oficina, pues simplemente cojo mi lápiz, voy a coger mi lápiz. ¿Y ese lápiz lo llevaste tú? Sí, ese lápiz lo llevé yo. Eso sí es propiedad mía. Cojo ese lápiz y me voy. Previo a esa posición, eras asesor sin cartera del presidente. Sí, fui asesor turístico del presidente por el sector por el que venía, pero también fui gerente general de la AFP Reservas. Estuve colaborando con la AFP Reservas, una experiencia muy interesante. Yo conozco bien ese sector. Estuve en el Consejo Nacional de la Seguridad Social, representando al sector empleador durante muchos años dentro de mis funciones, vamos a decir gremiales. Yo siempre he sido una persona de los gremios, además de estar en mi práctica privada remunerada, pues siempre estuve involucrado en los diferentes gremios. Colaboré durante tres o cuatro años en el Consejo Nacional de la Seguridad Social y además de eso estuve durante mucho tiempo en el Comité de Inversión de una AFP. Durante alrededor de 15 años estuve en ese consejo. Entonces conozco bien ese sector. No es lo mismo ver el sector desde adentro con conocimiento de causa que verlo desde afuera. ¿Cuáles son las mayores debilidades que tiene la Seguridad Social? Bueno, la verdad es que lo primero que hay que reconocer es que la Seguridad Social fue una gran revolución para el país en el sentido de que la salud tiene que ser universal y tiene que ser de calidad. El sistema de Seguridad Social vino a poner orden y a dar la oportunidad de que se universalizara. El crecimiento que tuvo la cobertura de salud de los dominicanos ha crecido de una manera exponencial desde el año 2001 cuando inició la ley hasta estos días. Pero además no solo estableció el sistema o un fortalecimiento del sistema de salud sino que hizo lo propio con el desarrollo de un sistema de pensiones a través del régimen contributivo que también ha permitido en una primera instancia y que las personas puedan ir generando sus propios ahorros para tener recursos al momento de su retiro. Ahora bien, ¿cuáles son los retos? El reto principal es que toda ley y sobre todo yo pongo, hago siempre énfasis en las leyes que tienen que ver con recursos humanos. El recurso humano es el principal activo que tiene cualquier país incluyendo la República Dominicana. Estas leyes, particularmente el Código Laboral y lo que es la Seguridad Social no pueden durar muchos años sin revisarse porque, como dije, es el principal capital de un país y hay que modernizarla. ¿Qué pasa con la Seguridad Social? Tiene 23 años de existencia desde el 2001 hasta aquí, el 2024. Esta ley, obviamente, van surgiendo nuevas situaciones que requieren una modernización. Pasa lo mismo con el Código de Trabajo. El Código de Trabajo data desde 1992 cuando yo era un muchachón y yo estaba... Yo soy economista y yo estaba fiebrando la economía en ese tiempo pero yo era un muchachón. Imagínate, en ese momento se estableció el Código de Trabajo. ¿Qué tanto ha cambiado la economía? Desde el 1992 al 2024, todo ha cambiado. Se quedó obsoleta. Entonces, se quedan obsoletas y estamos jugando con el principal capital de un país que son los recursos humanos. Y tenemos nosotros los recursos económicos para poder solventar económicamente a lo largo de los años tanto la Seguridad Social como poder tener alza en los salarios. La verdad es que se requieren de las reformas integrales para generar esos recursos, para que cada vez más mejoren esos servicios. Hay soluciones que requieren recursos pero también hay otras soluciones que lo que requieren es que las leyes sean renovadas. Es decir, que las reglamentaciones se fortalezcan atendiendo a las realidades actuales. Una combinación. En términos generales y socialmente hablando, ¿tenemos una cultura de política un tanto asistencialista con el tema de las tarjetas de solidaridad o con los cambios de nombre que se han producido a lo largo de los años? ¿No es seguir incentivando la pobreza, este tipo de cultura? Mira, esa es una pregunta sumamente interesante. Lo que las estadísticas han probado es que estos sistemas de asistencia han reducido la pobreza. Ahora bien, es igual que cualquier instrumento. En la medida de que tú lo utilices de una manera sensata, te va a lograr el objetivo. Si se comienza a abusar del instrumento, entonces sí se corre el riesgo de que en un principio no se vea, pero tú estés generando una especie de parálisis en una sociedad. Entonces, ¿qué requiere esto? Requiere mantener los parámetros establecidos con su debida, yo uso la palabra cultura, pero es más bien una conducta rígida en cuanto a los parámetros que vas a utilizar para determinar el usuario de las tarjetas. Entonces, en la medida que se va generando el crecimiento económico y que el ingreso per cápita del país va creciendo, entonces tú tienes que comenzar a evaluar cuáles son esos parámetros bajo los cuales tú vas a calificar para evitar que esos que van progresando pues también continúen siendo asistidos. Y obviamente yo creo que el Estado tiene las herramientas adecuadas para ir manteniendo esa rigidez en esa calificación y se evite caer en esa especie de parálisis donde las personas mediante el asistencialismo puedan definitivamente sentirse que para qué van a trabajar. Eso hay que tener mucho cuidado. Al momento hay unos 1.550.000 personas beneficiarios de, en este caso, de la tarjeta Súperate. Ese es un tema que hay que continuar revisando en el tiempo. Ministro, nosotros entramos de plano en tema y en materia. Sin embargo, sé que el Ministro de la Presidencia es como una extensión de la mano derecha del Presidente. Pero a ciencia cierta, ¿qué hace? ¿Cuáles son las ejecuciones del Ministro de la Presidencia? Bueno, mira, tú dite la definición más general. Las funciones del Ministro de la Presidencia son las que el Presidente decida. Y ahora voy a entrar en detalle, pero si quiero concordar contigo, estar de acuerdo contigo en tu planteamiento original. Y de hecho, tú puedes notar que los diferentes Ministros de la Presidencia que han estado a lo largo de los años con distintos Presidentes de la República no coinciden del todo sus funciones, porque dependen, obviamente, de quién esté ejecutando el cargo. Y depende también de cuáles son las características y las estrategias de ese Presidente. Tú puedes tener, porque un Ministro de la Presidencia es una especie de primer ministro, en cierto sentido. Pero hay que ver cuáles son las características del Presidente con el cual está trabajando. Tú tienes Presidentes que son, vamos a decir, que más o menos al detalle. Entonces, eso requiere de un Ministro de la Presidencia que asuma muchos de los temas del Presidente. Tú puedes tener un Presidente que sea muy al detalle, que sea muy ejecutivo. Entonces, el Ministro de la Presidencia tiene que colaborar con el Presidente y al mismo tiempo asumir otros proyectos de importancia. ¿Dónde estamos parados nosotros? Nosotros estamos parados en ese último caso. Desde mi punto de vista, tú tienes un Presidente como Abinader que está totalmente metido en el detalle de los temas. Por lo tanto, el Presidente lo que requiere más es alguien que esté a su lado colaborando en todos los procesos, pero también que se encargue de proyectos emblemáticos, de proyectos transversales que puedan colaborar con esa función. Me explico algunos de los proyectos en los cuales estamos involucrados. Trabajamos muy de lleno en lo que es el desarrollo del proyecto del puerto de Manzanillo, que tiene una importancia clave para lo que es no solamente la provincia de Montecristi, sino toda esa región, la provincia de Valverde, la provincia de Santiago Rodríguez, y la provincia de Dajabón. Pero también el Ministro de la Presidencia está muy involucrado en el proyecto de Pedernales que ejecuta la Alianza Público-Privada, pero que también tiene un impacto en otras cuatro provincias importantes del país, que es la región de Enriquillo, como el caso del mismo proyecto de la misma provincia de Pedernales. También tiene que ver con la provincia de Bauruco, a Independencia y a Barahona. ¿Qué hablamos? ¿Presupuesto? ¿Supervisión? Sí, estamos hablando de seguimiento al proyecto en toda su extensión. Pero también tú tienes un Ministro de la Presidencia involucrado en el sistema integrado, todo lo que tiene que ver con el sistema integrado de transporte. En pocas palabras, los teleféricos, el metro, el monoriel de Santiago, en este caso particular, tiene que ver, colabora con el presidente en todo el seguimiento a las diferentes obras públicas, las presas, por ejemplo, el caso de la presa de Montegrande. Fíjate que son proyectos muy emblemáticos para el país. El Ministro de la Presidencia se involucra en todo lo que tiene que ver las reformas, por ejemplo, en el seguimiento de la estrategia del gobierno como tal. El Ministro de la Presidencia también se involucra en proyectos particulares en provincias del país, como ha sucedido en el caso, por ejemplo, de San Cristóbal, donde yo he tenido que involucrarme bastante para mencionar. Me he tenido que involucrar también en la provincia de Atomayor, para mencionar solo dos provincias, pero constantemente en Jarabacoa he tenido muchas veces que ir a atender situaciones. Es un... Obviamente, cuando han habido también calamidades que han afectado, pues también me he tenido que trasladar. El caso de la tormenta Fiona, que tuve que encargarme de Atomayor. El caso de las famosas lluvias de noviembre, donde tuve que trasladarme a Santo Domingo Oeste y colaborar con todas las instituciones. O el caso de aquel incendio desde San Cristóbal. También tuve que ir directamente a atender estos temas. Hay otros proyectos particulares. Por ejemplo, el programa Familia Feliz lo lleva el Ministerio de la Presidencia. Eso no se me debe quedar. Donde se van a entregar, por ejemplo, las 9 mil viviendas este año. En fin. Ahora te pregunto yo cómo te da el tiempo. Dos cosas en una, porque te comentaba hace un rato. Estoy en el gabinete eléctrico, dirijo el gabinete de transporte, dirijo el gabinete de transformación digital. Es decir, la agenda digital del gobierno se lleva a través del Ministerio de la Presidencia. Es otro tema importante. Ahí le damos seguimiento a los temas de burocracia cero, simplificación de trámites, todos estos aspectos. Y de nuevo, a todo eso se le agrega que en muchas ocasiones hay que ir a atender proyectos y situaciones particulares. Te decía hace un rato, que no entiendo, porque se habla que cuando uno entra al gobierno, bueno, ustedes entran al gobierno, entran de una manera y cuatro años después salen de otra. Pero por lo menos a usted ni al presidente le ha pasado un año por encima. Ni los lastres de los problemas ni las situaciones. Bueno, yo espero que sea así. Trato de hacer ejercicio a las cinco y media de la mañana para no... No puedo hacerlo a otras horas, pero después de ahí, pues todo el tiempo he dedicado a todo lo que tiene que ver con el ministerio, con el gobierno. Pero también te voy a dar un tema que es un aliciente importante. Y es... Yo siempre considero importante el tema de que se predica con el ejemplo. Yo siempre he tratado de predicar con el ejemplo. Cuando yo le pido algo a alguien, eso es algo que yo siento y estoy en disposición también de hacerlo. Yo no le pido a nada, a nadie, que yo entienda que yo no pueda hacer o que la persona tenga clara de que yo no le voy a pedir algo que yo no pueda hacer. Ahora bien... Reciprocidad se llama eso. Ahora bien, tenemos un presidente con las mismas características. Y el hecho de que... ¿Escucha a los asesores, el presidente? Sí, claro que sí. Claro que sí. Es una persona con decisiones firmes, el presidente, sin duda. Pero tiene la capacidad de consultar, tiene la capacidad de escuchar. Por supuesto, un presidente no puede llevarse de un solo consejo, ni siquiera del mío. Es decir, eso hay que decirlo. El presidente me puede preguntar a mí algo, pero es razonable también que le haga la misma pregunta a varias personas y se forme su propio criterio. Hablaste de responsabilidades que has asumido con el cargo y muchas de esas obras son obras de continuidad de otros gobiernos incluso. Y este se ha caracterizado por ser un gobierno continuista que debería ser así en cualquier orden y en los países que creen en la institucionalidad del Estado. En ese aspecto, ¿cuáles son los mayores logros que exhibe el actual gobierno? Sí, eso me lleva a otro proyecto también que lleva el Ministerio de la Presidencia, que no lo mencioné, que es el de Ciudad Juan Bosch. El gobierno le ha dado continuidad a ese proyecto. Hay que decir algo, mira, y yo soy muy razonable en este aspecto. Obviamente estamos en política, nosotros somos atacados por la oposición, nosotros tenemos que defendernos, nosotros también de vez en cuando le hacemos un swing a la oposición también. Eso es parte, digamos, del día a día. Pero hay una realidad. Hay temas que nosotros hemos venido a corregir y hay temas que nosotros hemos venido a mejorar. Pero no todo lo que los gobiernos anteriores han hecho es malo. No todo, hay muchas cosas positivas que se han realizado. Hay iniciativas muy buenas que vienen del pasado, esa es la realidad. Y dentro de ese marco es que viene el concepto de la continuidad de Estado. Nosotros entendemos que hay que dejar de lado el ego. Los gobiernos tienen que dejar de lado su ego y decir, yo no voy a paralizar una obra que beneficia a una población, que beneficia a la sociedad, por el simple hecho de que la inició otro gobierno. Dentro de ese marco se entra a Ciudad Juan Bosch, donde ya nosotros hemos duplicado la cantidad de viviendas que están en esa zona. Estamos construyendo también muchas facilidades para convertirla en la ciudad modelo que desde el principio ha sido planificada. La presa de Montegrande es otro ejemplo que se marca dentro de la continuidad de Estado, donde sin lugar a dudas entre los años 2010 y 2020 se construyó el 40% de la presa. Nosotros completamos esa presa este año, el otro 60% que estaba pendiente, porque eso es algo importante y estratégico para lo que es la provincia de Barahona y la provincia de Azua, que es muy importante. Y hablando de la provincia de Azua, ahí hay otro proyecto que también ha sido una continuidad de Estado, que es la circunvalación de Azua, que también es un proyecto sumamente importante. Y agrego otra que está en desarrollo que también viene del gobierno anterior, que es la circunvalación de Baní. Y estas dos circunvalaciones, una terminada, otra en proceso, pues viene a acortar la distancia entre la zona metropolitana y el llamado, el mal llamado sur profundo, porque obviamente lo estamos acercando y lo estamos convirtiendo, una frase que utilizó un alcalde una vez, que a mí me ha encantado, convirtiendo el sur profundo en sur fecundo con los proyectos que estamos desarrollando. Sin embargo, tú hablas de autovías, de circunvalación, y a mí me viene a la mente un tema que es neurálgico para la República Dominicana y para nosotros, sobre todo aquí en la capital, que es el tema del tránsito. Frente a esta situación, ¿qué tiene contemplado el gobierno? Está el sistema integrado de transporte, que sin lugar a dudas no puede quedar de lado. ¿Por qué? Porque, ¿qué es lo que pasa? Para que nosotros entendamos un poco el tema del tránsito. ¿Cuáles fueron las provincias que más crecieron en población en los últimos 10 años luego del censo anterior? La provincia de la Altagracia, obviamente eso tiene que ver con el sector turístico, pero las otras dos tienen una razón diferente. La provincia de San Cristóbal y la provincia de Santo Domingo. ¿Sobrepoblación? Ha crecido por dos vías, la migración desde las ciudades, vamos a decir, rurales hacia lo que es esta zona, que a mí no me gusta usar la palabra periférica al distrito, pero sí son periféricas al distrito. Y personas que se han mudado desde el distrito a esta zona, buscando obviamente viviendas más asequibles. De hecho, el Distrito Nacional cayó en población en el último censo. Es decir, se han movido personas desde el distrito a estas dos provincias. Ahora bien, ¿dónde trabajan estas personas? Se han movido de vivienda, pero no de trabajo. Entonces hacen o conmutan todos los días a la ciudad de Santo Domingo. La ciudad de Santo Domingo recibe desde estas dos provincias 1.4 millones de personas al día. Que entran y salen. Eso es un fenómeno demográfico. A esto también tú le sumas el hecho de que el 8% anual es el crecimiento del parque vehicular. Y déjame decirte, ¿qué no cambia? ¿Tú sabes qué no cambia? El espacio. Nosotros no podemos hacer crecer la Lincoln. No podemos hacer crecer la Chuchi. Hacia arriba. No podemos hacer crecer la Kennedy. No podemos de repente hacer crecer la 27 de febrero. En un mismo espacio cada vez tienes más vehículos y cada vez tienes más personas entrando a el Distrito Nacional. Entonces, ¿cuál es la respuesta en el mediano y en el largo plazo? La respuesta en el mediano y en el largo plazo, pues es el sistema integrado de transporte. Llevar a las personas a que utilicen cada vez más el sistema ya colectivo. Pero hay una realidad social y sobre todo en la clase media. El dominicano es con parón, por decirlo de alguna manera. Hay que ir generando la cultura, pero por eso tienes que darle las condiciones adecuadas para que pueda hacerlo. Por ejemplo, si tú vives en la provincia, si tú vives en el municipio de Santo Domingo Este y te está tomando dos horas cruzar el puente para llegar, una hora y media. Óigame, tú estarías feliz de que te puedas montar en uno de los proyectos, que es el tren metropolitano, que te haga llegar a tu trabajo en 20, 25 minutos. De repente tú empiezas a decir, me estoy ahorrando dinero porque me sale a buen costo. De repente tengo más tiempo con mi familia en mi casa, lo cual es algo importante. De repente tú dices, me voy a ahorrar dinero en el mantenimiento que tengo del vehículo porque una hora y media para salir, otra y media hora de entrar. Cuando tú sumas y restas, tú vas a estar metido en un vehículo tres horas. Tú, en un vehículo que tú tienes que pagar y además de todo el tema psicológico que encierra esta situación. De repente tú tomas tu tren, tú te parqueas en un lugar asequible, te tomas tu tren, te vas y te devuelves. ¿Se ha montado usted ministro en el tren? Yo me he montado, claro, sí, lo digo, no por el uso regular, ahora mismo tenemos la línea 1 y la línea 2 que está en funcionamiento. Está ampliando la línea 2C que va a partir desde el kilómetro 9 hasta los Alcarrizos para conectar con toda esa población que a su vez ya le hicimos el teleférico para que conectara con una población de 400 mil personas, que son los Alcarrizos. Pero hablábamos hace un momento de ese cambio cultural que todavía no ha pasado. En la medida que nosotros vayamos dando las facilidades, pues obviamente está claro de que habrá la posibilidad de que la gente, digo, déjenme decir una cosa, la línea 1 y 2 del metro están repletas. O sea, la gente lo ha ido asumiendo y la gente está feliz con el uso de la línea 1 y la línea 2, porque verdaderamente es una gran facilidad. Y obviamente habrá que irse generando ese cambio cultural, pero el cambio cultural vendrá dado por las facilidades que las personas pueden recibir. También obviamente habrá que tomar otras medidas. Yo soy de los que digo dentro del Plan Santo Domingo 2050, que debe integrar, y así está, el hecho de que se vayan creando fuentes de empleo en todo lo que es la provincia de Santo Domingo y lo que es San Cristóbal. Para que las personas no tengan que trasladarse todos los días. También hay que ir, ahorita hablábamos, ahorita hablábamos de las innovaciones en las leyes, el teletrabajo, la regulación del teletrabajo deberá permitir cada vez más que las personas puedan laborar desde sus casas. Que se dinamizó con una realidad que fue la del COVID, pero se dinamizó de cierta manera. Entonces, de repente ya la persona no tiene que gastar en transporte, la persona no tiene que gastar en ropa, las personas no tienen, o por lo menos vamos a decir ropa de trabajo, que se compren su ropa de ejercicio, pero no tienen que gastar en ropa de trabajo. Las personas no tienen que gastar en comida para llevar, porque pueden comer ahí en su casa. En fin, las condiciones de vida de las personas mediante las políticas públicas pueden mejorar de manera sustancial. Y ahorita hablábamos de los proyectos que le da seguimiento al Ministerio de la Presidencia, lo que pasa es que son tantos, no se me debe quedar el 911 también. Y no se me debe quedar de que estamos involucrados también en todo lo que tiene que ver con la seguridad ciudadana. Eso es otro tema neurálgico. Pero me viene a la mente que señalas el 2050, yo digo, caramba, vamos a estar en una realidad un poco... Está ahí mismo. Bueno, pero faltan unos años. Entonces, sin embargo, hay una propuesta del presidente que habla de que quiere que la economía dominicana incremente o se duplique en los próximos dos años. Claro, 12 años, 12 años. 12 años, bajo esta premisa, ¿qué se tiene que hacer para que eso sea así? Bueno, obviamente, esto tiene mucho que ver con la competitividad del país. Hay muchos indicadores que sé que pueden ayudar, pero te he mencionado, hemos hablado de muchos temas hoy que tienen que ver con esto. Precisamente todos esos temas transversales que hemos tocado son los que tienen que ir a ayudar a convertir el país en cada vez más competitivo. Pero al final es la creación de empleo, es la capacidad del país de construir en infraestructura, es la capacidad del país de hacer una verdadera transformación digital que la haga más moderna, que la haga más atractiva a la inversión extranjera, lo que va a permitir que el país genere ese crecimiento económico por encima de su promedio natural y que obviamente generará que se duplique el tamaño de la economía en 12 años. Ahora bien, hay otra implicación importante con duplicar, o dos temas importantes relacionados con duplicar el tamaño de la economía. Lo primero es que la gente lo ve muy lejos, pero un poco entender lo que está pasando o lo que puede pasar con la República Dominicana, eso implicaría que nuestro país de repente sería un país de altos ingresos, un país desarrollado en 12 años, en 12 años República Dominicana puede ser un país desarrollado. Y otro elemento importante es que, porque tú seguro lo has vivido en tu propia vida personal, donde tú haces algo bueno o tú vas haciendo una cadena de cosas buenas y una se va montando sobre la otra. Y seguro lo has vivido, estoy seguro, tú has sido una mujer muy exitosa y has vivido ese escalonamiento, ese montarse una cosa en otra y de repente una combinación de hechos aislados te hace todavía mucho mejor. Eso pasa con los países también. De repente somos un país con mayor crecimiento, ese crecimiento trae mayor inversión, pero esa inversión mejora la visión del país y te trae más inversión. Y entonces de repente la República Dominicana se puede convertir en un país con un grado de inversión. ¿Qué significa un grado de inversión? Que las calificadoras de riesgo, gracias al crecimiento, gracias al desarrollo económico, gracias al desarrollo institucional, por eso el presidente insiste tanto en lo institucional, gracias al crecimiento y desarrollo social que tiene que ir de la mano, gracias a todos estos tres factores, de repente se convierte con un grado de inversión donde las calificadoras de riesgo están diciendo que es un país de mucho menor riesgo para la inversión. Por lo tanto, el costo de la deuda es menor y por lo tanto los inversionistas van a decir este es un país en el cual hay que todavía hacer más inversión. Es una cadena, lo que el presidente ha usado el término de un, no un círculo vicioso, sino un círculo virtuoso. Se habla de que existe el tema de una reforma constitucional y hablas de que esto es un proyecto a largo plazo. Bueno, puede ser corto, 12 años, pero no deja de ser a largo plazo. ¿En quién endosa entonces esa responsabilidad al presidente? Bueno, no, el presidente cree mucho, es un gerente, eso es lo primero que hay que entender. Y su gobierno estratégicamente ha descansado mucho en los gabinetes. Y eso hay que entenderlo para ver cuáles son las características centrales de este gobierno, la identidad de este gobierno. Este es un gobierno de gabinete. ¿Qué significa eso? Que no, el presidente no descansa en una sola persona, sino que descansa en equipos. Y esos equipos trabajan de la mano. Por eso tú ves que la relación inclusive hasta en los mismos ministros, entre los mismos ministros, son relaciones muy cordiales. Yo tengo una relación cordial con todos los ministros, pero yo estoy acostumbrado a trabajar de la mano con todos ellos, porque a través de los gabinetes ahí nos sentamos y no entendemos. Pero tiene que partir de la premisa de que venga un gestor con la misma convicción del presidente. Cada gabinete, entonces, tiene un director o un gestor principal. Por ejemplo, yo te mencioné que yo dirijo el gabinete de transporte y yo dirijo el gabinete de agenda digital. Pero, por ejemplo, la vicepresidenta, que es cortada con la misma tijera, una mujer gerente, una mujer trabajadora, una mujer que de armas a tomar en el buen sentido dirige el gabinete de electricidad. También tienes el gabinete de salud, tienes el gabinete de precios. En fin, cada gabinete tiene un gestor donde coordina los equipos, pero todo el mundo trabaja. No nos convertimos en lo que muchas veces pasaba en gobiernos del pasado, que no se gestionaban así, donde, bueno, se hablaba con alguien. Entonces, normalmente las políticas públicas están muy encadenadas. O sea, no hay normalmente una sola institución responsable de un tema. Tú, por ejemplo, se va a construir, vamos a poner un ejemplo, una presa. Pero una presa puede, el responsable puede ser el INDRI, para decirte algo. Pero el INDRI no es el único responsable. La política de agua involucra al Ministerio de Medio Ambiente. Puede involucrar a Obras Públicas, dependiendo de las circunstancias. Y puede involucrar a la CAS o puede involucrar a INAPA. Es decir, una cantidad de instituciones que, entonces, si tú hablas con el del INDRI, entonces el del INDRI ve y habla. No, no, entonces en los gabinetes están todos. Por ejemplo, está el gabinete de construcción que coordina el mismo presidente. Ahí se revisan todas las obras. Pero ahí estamos todos. Ahí estamos todos los que tienen que ver con las diferentes obras del país. Por eso que tú ves que yo te puedo hablar de las diferentes obras, porque estoy en ese gabinete y estoy debidamente informado. Pero ahí se coordinan todas las acciones para que las obras avancen a una rapidez directa. Y el presidente no tiene que reunirse con 15 instituciones para entender lo que está pasando. Ahí se discute todo. Y ahí todo el mundo define todo y ahí coordinamos todo. Que si el INDRI tiene que coordinar con obra pública para una acción, para resolver un problema, se resolvió ahí mismo. Ahí mismo se resolvió. Que si desarrollo provincial, que hace muchas horas en distintas zonas del país, tiene que coordinar con obra pública, ahí mismo se define eso. O si tiene que coordinar, por ejemplo, con lo que tiene que ver con la construcción de escuelas, como en la parte del Miner, todo se discute en ese gabinete, todo se resuelve ahí y solo salimos de ahí a ejecutar, no a coordinar. Este próximo 16 de agosto se estipula o se estima que vengan cambios con el cambio de periodo. Bueno, siendo el ministro de la presidencia una extensión de la mano derecha del presidente, ¿cuáles serían los cambios que tú ejecutarías? Bueno, tú lo dijiste, que yo soy una extensión del presidente, pero no el presidente. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que eso es el presidente que tiene que responderlo. Eso sí es verdad que no puede ser delegado. Y yo sí estoy seguro, yo sí estoy seguro que el gabinete que se conforme para el próximo gobierno pues estará muy consciente de la función que hay que realizar, estará muy consciente del trabajo y sobre todo, sobre todo yo hago mucho énfasis en algo. La victoria electoral que se logró en el último torneo electoral, ya las elecciones pasaron, ya el júbilo de unas elecciones exitosas pasaron. El mensaje con el que nosotros nos tenemos que quedar ya no es el del júbilo, es el de la responsabilidad. La población es verdad que ha dado un espaldarazo, ha sido un referéndum de la gestión de estos primeros cuatro años del presidente Luis Abinader y su equipo. Pero con esa responsabilidad, con ese espaldarazo de la población viene una mayor responsabilidad y es el mandato de la población para que se ejecuten las transformaciones que el país requiere. ¿Dónde se ve Joel Santos? ¿Se ve como ministro de la presidencia o se ve en otra posición? No, la verdad es que no lo sé. Soy totalmente honesto, no tengo la menor idea. Yo siempre estoy dispuesto a colaborar y simplemente es un tema de yo seguir trabajando. La verdad es que, como dije ahorita, el lápiz y yo estamos ahí. Y puedes llegar a otra institución con el mismo lápiz. Con el lápiz y yo solamente. O sea, que no es un tema que esté en mi mente, que me esté preocupando o que me esté, sino que es un tema de que yo lo que sí entiendo es que estoy hasta el 16 de agosto en las funciones que tengo responsabilidad y claramente tengo que ejecutarlas al máximo de mi capacidad. Es una decisión del presidente definir cuál va a ser el rumbo. Siempre hago la acotación. El formar un gabinete es una especie de juego de ajedrez donde entran diferentes variables y uno no puede asumir. Los compromisos son parte del juego de ajedrez. Pero un presidente tiene que mirar, colocarse por encima, mirar el tablero, mirar los recursos con que cuenta, mirar los compromisos, pero sobre todo en este caso, mirar cuáles son los objetivos que se tienen para los próximos cuatro años y cómo maximizar el resultado. Se trata de resultado, se trata de legado. De eso es que estamos hablando para los próximos cuatro años. No estamos hablando de otra cosa. Joel, yo estudié administración de empresas en Puerto Rico y yo le tenía un miedo como el diablo a la cruz a mi profesor de economía porque era muy estricto. Pero me encantó mi carrera y me ha servido de mucho a lo largo de los años. Sin embargo, no puedo evitar el momento de preguntarte tú como financiero y economista sobre esta reforma fiscal. Se habla de que la clase media siempre es la más afectada. ¿Por qué le tenemos tanto miedo cuando se habla de reforma fiscal y cuáles son las ventajas para la población? Mira, la verdad es que no podemos mirar. Lo primero que hay que entender es que hay una diferencia entre una reforma tributaria y una reforma fiscal. Una reforma fiscal involucra aspectos muy diferentes o mayores que una reforma tributaria es yo voy a aumentar los impuestos porque quiero recaudar más. Eso no es de lo que estamos hablando en este momento. Estamos hablando de una reforma fiscal. Una reforma fiscal que sí debe revisar todo lo que es la estructura tributaria para hacerla más eficiente. Es decir, no es solamente mirar los impuestos desde el punto de vista de recaudación. Hay que mirar cuáles impuestos están funcionando, cuáles impuestos no están funcionando, cómo simplificar el sistema impositivo. Estamos hablando también, y es verdad, cuáles son los recursos necesarios para crear la infraestructura necesaria o para atender las necesidades de la población. Es verdad que ese es el punto de vista de recursos. También hay que mirar el Estado, cómo ponemos a funcionar mejor el Estado. Y también ese es un punto importante. Es decir, que le estamos añadiendo muchos aspectos que van más allá de la simple discusión tributaria. Estamos hablando también de que no es una decisión coyuntural. Es una decisión que debe impactar el mediano y el largo plazo por las razones que aquí hemos hablado, de que queremos duplicar el tamaño de la economía en los próximos 12 meses. Pero también estamos hablando de que no es una reforma fiscal aislada. Es una reforma fiscal que debe venir con otras reformas de la mano que son prima hermana, para usar un término, y que están bastante ligadas. Y la hemos hablado aquí, la parte laboral, que no se reforma desde el año 1992. La parte de la seguridad social, que no se reforma desde el 2001. Hemos hablado aquí del tema del transporte, la regulación de todo el transporte, que es uno de los temas de mayor preocupación de la población dominicana. Pero están en el tablero para la reforma fiscal. Esas variables. Todas esas variables tienen que estar en juego a la hora de hablar de reformas. Y el presidente, de manera específica, ha hablado de la reforma constitucional, que tiene que ver con el fortalecimiento de la institucionalidad del país. Todas, en este caso, están ligadas. Yo uso el término de que son prima hermanas o prima hermanas. Todas. Y no debemos dejar de lado ninguna. Pero también, ¿cómo atendemos las necesidades de la población? Bueno, hemos hablado de las necesidades de inversión en el área de transporte. Pero no podemos dejar de hablar de la infraestructura vial necesaria para seguir desarrollando el país. Pero no debemos dejar de hablar de las necesidades del país en materia de seguridad ciudadana, que es lo que la población más está pidiendo. Estamos involucrados en toda una reforma del sistema de seguridad ciudadana del país. Y obviamente, eso se necesitarán recursos. Simplemente para mencionar dos cosas. Se necesitan 20 mil policías en este país en los próximos cuatro o cinco años. 20 mil policías, que eso hay que integrarlo de una manera importante. Hay que entrenarlo, hay que prepararlos. Hay que hacer la inversión en todos los equipos necesarios para fortalecer esa labor policial. Hay que construir el tema más importante a la hora de hablar de seguridad ciudadana, que aquí nadie lo menciona, los cuarteles. Hay que remozar los cuarteles. Hay que construir cuarteles nuevos en el país. En fin, todos estos aspectos deben encerrar lo que es unas reformas estructurales que ayuden verdaderamente a transformar la República Dominicana. Finalizaron las elecciones, finalizó el proceso electoral, y no se hizo esperar el tema de nuevos nombres para candidatos presidenciales a la luz del próximo cuatrenio. ¿Aspira Joel Santos a la presidencia de la República? No. No, no, no. Claro que no. Yo creo que hay suficientes aspirantes para eso. Yo siempre he dispuesto a colaborar con todos mis compañeros, siempre y cuando mis compañeros lo hagan en el tiempo adecuado. Yo creo que estamos totalmente a destiempo para fines de aspiraciones. Yo creo que ahora mismo todos tenemos que concentrarnos en hacer un buen gobierno, tenemos que concentrarnos en esa responsabilidad que la sociedad nos ha requerido, que es que hagamos un buen gobierno. Joel Santos tiene que concentrarse todavía más en todos esos aspectos. Durante la campaña electoral yo tuve una participación, vamos a decir, mediana en términos de campaña, en términos políticos, porque obviamente alguien tenía que concentrarse en todo lo que tenía que ver con los temas de gobierno. Y claramente, pues, mi función principal está relacionada con los temas de el gobierno y particularmente del gobierno del presidente Luis Abinader del 2024 al 2028. No sabemos, como hemos dicho, cuál será el rol, pero claramente mi concentración es 100% en el gobierno 24-28. Definitivamente, en los últimos procesos electorales hemos visto que ha aumentado la cuota femenina dentro de los partidos y sobre todo en los partidos mayoritarios, partiendo de que esa figura femenina ha estado presente como candidata vicepresidencial. Sin embargo, vemos un país como México que las candidatas presidenciales fueron mujeres. ¿Dejó el dominicano de ser machista? ¿Puede existir esta posibilidad para la República Dominicana? Totalmente, totalmente. Aquí hay mujeres muy valiosas, en todo el sentido de la palabra. Y las estamos viendo, como van tomando cada vez más roles dirigiendo los partidos, como lo vemos están tomando más roles en las principales cámaras del país. He tenido la honra y la dicha de trabajar de cerca con muchas de mis compañeras del partido y en el gobierno. Y la verdad que da gusto, da gusto ver el nivel. Y yo te voy a decir una cosa, a mí no me sorprende nada de eso. Yo fui profesor en la universidad, o sea, fui profesor entre el año... Yo terminé la universidad en el 91, me enrolaron inmediatamente a dar clases en la universidad en el 92. Es decir, fui profesor entre el 92 y el 2002. Daba clases en la universidad. Y yo te voy a decir algo. Las mujeres dominaban la parte académica. Es decir, dentro de siempre de los mejores 10 estudiantes, había 7, 8 mujeres. Esa es la realidad. Las mujeres tienen una dedicación que es meritoria. Yo desde ese tiempo dije, óigame, dentro de poco tiempo, si se sigue esta tendencia, vamos a estar hablando de protección, pero de proteger a los hombres de las mujeres. Esa es la realidad. Bueno, dicen que el Estado americano está conformado y que uno puede buscar un billete de un dólar por el ojo de la sabiduría, el triángulo. Está conformado bajo la filosofía hermética. Y que siempre la tesorera del tesoro es una mujer porque somos mejores administradoras. Así que hay un bono para nosotras. La realidad es que las mujeres tienen una característica muy importante y la honradez. No estoy hablando mal de los hombres. Simplemente es que la verdad, las mujeres tienen muchas características y lo estamos viendo reflejado en la política. No hay duda de que República Dominicana puede ser gobernada por una mujer. Eso a mí no me cabe la menor duda. Me ha nutrido muchísimo durante esta conversación. No puedo despedirte sin preguntarte. ¿El presidente le baja una raya para que ustedes no se diviertan? ¿Salen? ¿Cuál es tu vida normal? Tú sabes que hay un bachatero dominicano que se llama Joel Santos. Sí, claro que sí. ¿Comparte gusto por la música? ¿Alguna pasión oculta? Bueno, yo me gustan los deportes. Soy un amante de los deportes. Me gusta. Juego tenis, juego golf. Obviamente, el golf no lo estoy haciendo tanto porque no tengo el tiempo ahora mismo. Pero sí me he mantenido jugando tenis. Me gustaba ver mucho los juegos de los diferentes deportes. Solamente ahora tengo la oportunidad de seguirlo por el internet, pero eso para mí ha sido de toda la vida. Me gustaba bailar. Obviamente, no tengo la oportunidad ahora, pero me gusta bailar. Me gusta leer. Particularmente leo muchas biografías. Creo que las biografías reflejan mucho. Me gusta entender el sentir de la persona, las acciones. Creo que soy un amante de la historia, pero sobre todo de las biografías. Mira, la verdad es que la diversión se queda bastante limitada en estos tiempos. Simplemente porque el tiempo no da y uno tiene que tratar de encontrar los espacios para descansar y sobre todo uno tiene que encontrar los espacios para mantener ese contacto con la familia. Entonces, sí. Sobrar el balance. Sí, tratar, tratar. No puedo decir que el balance es perfecto. Tengo que admitir que ahí hay debilidades en este proceso. Es una realidad. Y tengo siempre que pedir excusas a la misma familia que uno lamentablemente no le da todo el tiempo que uno quisiera en este proceso. Uno tiene que pedirle excusas a los amigos, que lo venga a uno menos. Eso es lamentablemente parte de este proceso. Y yo agradezco la comprensión que ha habido mi propia esposa también. Aunque mi esposa es política, yo tengo esa ventaja. Bueno, y hay que comprenderte. Sí. Con conocimiento de causa. Tengo la ventaja de que mi esposa es política, pero sin duda también hay que reconocer que ella, que ha sido muy comprensible, ha sido una compañera de primera en este proceso. Bueno, pues sin duda se afecta el tiempo. Tratamos de, tratamos sí de hacerlo de una manera de calidad. Soy dichoso, soy dichoso en muchos sentidos. Eso, eso sin lugar a dudas. Pero, pero la verdad es que el, el sentido y la satisfacción que da el lograr objetivos, el, el impactar a la gente, es una adrenalina importante. Eso no, eso, 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 eso sin duda alguna es lo que, lo que mueve a uno todos los días. Y vale la pena. Y vale la pena. Eso sí, uno tiene que saber que esto tiene un tiempo, de que, de que, eh, esto no es eterno, esto no es, eh, la vida regular ni tradicional, uno no puede creerse eso, uno tiene que todos los días poner los pies sobre la tierra, eh, uno dejará de ser ministro de la presidencia, uno dejará todas estas cosas y. Y te vas con tu lápiz. Y me voy con mi lápiz y uno tiene que mantener ese sentido de humildad todo el tiempo. Porque, vuelvo y digo, todo esto es. Transitorio. Transitorio. Todo esto pasajero. Todo esto termina y en el fondo todos somos iguales en ese sentido. Gracias. Yo agradezco que en tu apretada agenda depararas este tiempo, porque sé que de aquí vuelves al palacio. Así mismo es. Así que ha sido un privilegio tener esta conversación en esta entrega de Noche de Luz, el podcast. Nuestro ministro de la presidencia, el señor Joel Santos. Gracias. Presentó.